Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Kia EV6 con entrada triunfal, ya con su nuevo logotipo, pero es que aquí lo interesante de este Kia es que es el totalmente eléctrico, pero más interesante todavía que trae 500, ¿qué? 576 caballos. 576, porque este es el GT, tienes el Line. GT Line, que tiene 320 caballos. Y este es el GT. GT, correcto. Y es 500, no, bueno, es mucho, todos esos 500 y tantos caballos, pero tiene una línea increíble, porque si tú ves, sube desde acá esta línea, que es la que va a hacer que el viento vaya hacia arriba, un magnífico diseño. Luego aquí abomba lo que viene a ser la salpicadera para darle entrada y cabida a un gran faro de LED. A ver si lo podemos prender. A ver, déjame... Luego esta parrilla que no es de entrada de aire, con estos sensores, y vean la línea que bonita, aquí pueden ver la puerta, con los rines, su freno Brembo verdes, que son de un vehículo eléctrico, muy dinámicos, como si fueran turbinas, y viene en esta extensión hasta que hace la cola de pato, pero no es de este material, es de LED. Es este plástico que contiene por dentro las luces LED de cuando frenas o cuando pones los flashers. Y a ver si... ¿Cómo es la cajuela? Se hace hatchback, es la quinta puerta. La verdad es que es precioso este vehículo, es una larga extensión y totalmente eléctrico. Lo presentaron hace unos ocho meses, más o menos, en Polanco, en un evento en el que estaba yo, donde cocina mi amigo el Chef Dante, y ahí la presentación fue un hitazo y lo subí a las redes. Entonces, Rubén Hoyo es quien lleva toda la comunicación y relaciones públicas de Kia, un magnífico periodista de la industria automotriz que ahora se cambió de bando. No, no vayan a pensar, ¿eh? El otro lado. No, 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 no. Que te fuiste al otro lado. No, diles que no, Rubén. No, me vine al lado oscuro, como dicen ustedes los periodistas, del lado de las marcas ahora, mi querido. El lado oscuro, bueno, el más estable, ¿no? ¿Un poquito? Sí, no, bueno. Un poquito, un poquito. More money, money talk. Menos divertido, pero... Más friega. Sí, también. Tienes que tratar con los periodistas. Por eso más friega. Exacto, exacto. No, hombre, nos toque uno como yo, ¿verdad? Y, bueno, vamos a subirnos. Tú eres de los decentes, mi querido, Eddie. Yo sé, cuidado. Gracias, hermanito, de los decentes, sí, muchas gracias. Trato de portarme bien cuando puedo, cuando me dejan. Vamos a subirnos, vean qué bonita. A ver si lo firman por dentro. Pero, pues ya está prendido y no oyes nada más que el TikTok de la direccional que puse. Bueno, vamos a ponerlo en Drive. Tampoco se oye nada. Puedo cerrar las ventanas. ¿Ya está prendido? Ya. Eso yo, ¿eh? ¿Y el aire cómo lo ponemos? Aquí tenemos un switch controller y tenés este control minimalista. Así está activado el sistema de audio, pero le damos aquí y entonces podemos... Ah, caray, a ver, eso que es como magia. Uy, no, eso cuando mis hijas eran chiquitas era muy bueno. Y ya tenemos con el mismo control el climatizador. Ajá, ok. Y a ver, vamos a cambiar así para que... Para... Ah, sí quieres oír el radio. Exactamente. Con la misma botonera hacemos control del sistema de audio y del sistema de climatización. Pues para tener un vehículo mucho más minimalista aquí adentro. Bueno, mi querido Rubén, pues como si fueras periodista de antes, de los buenos, que siempre lo fuiste, por supuesto. Y nos tocó muchos viajes a diferentes partes del mundo, lo cual siempre es un honor estar contigo, Rubén Hoyo. Nárrame, descríbeme este coche y por qué es tan potente, por qué 570 kilómetros. 576 caballos, Eddie. Es el Kia más poderoso jamás fabricado. El Kia EV6 es la punta de lanza de toda esta transformación de la marca, que como tú dijiste, con el nuevo logo, que tiene también nuestras nuevas distribuidoras con un nuevo concepto de atención a nuestros clientes. Y pues, una nueva lenguaje de diseño que denominamos Opposite United. Entonces, ya era muy importante para nosotros traer nuestro primer vehículo eléctrico. Y qué mejor que este, que es el eléctrico más premiado de todo el mercado. No hay ningún otro vehículo eléctrico que haya ganado tantos premios como el EV6. ¿Ganó por diseño o ganó después de pruebas de manejo? ¿Qué es lo que le hace obtener esos premios? Pues mira, ganó el Red Dot Design Award, que como tú comentas, es un premio que se otorga por diseño, pero también es el World Performance Car of the Year. Y ahí superó a vehículos de marcas muy, muy exóticas y muy tradicionales. También es el European Car of the Year. Fue el North American Utility Vehicle of the Year, Eddie. Entonces, pues, distintos grupos de jurados de los medios más prestigiados de todo el mundo, lo han reconocido como el mejor vehículo, no solo eléctrico, sino como el mejor vehículo de toda la industria. Está padrísimo. He manejado ya este mes, en los últimos dos meses diría que he manejado unos cuatro eléctricos de las principales marcas. Este está padrísimo. Me gustó que no rosa en el tope. Además, es un gran tope el que pasa hace rato. Ahí dejé un Ferrari embarrado, dejé un Lamborghini embarrado. Y otros de los eléctricos, que no voy a decir las marcas, digo, lo de Lamborghini, lo de Ferrari, pues, se entiende. Se entiende. Porque son muy chaparritos, ¿no? Son de la altura de una cajetilla de cigarros. Pero, este, pensando por lo deportivo que es, y los 500 y tantos caballos, 576, pues, te imaginarías que podría rozar, pero no. Si no rosa en ese tope, no rosa en ningún tope. Ahora, lo traigo en un estilo de manejo, en un modo de manejo, que cuando desacelero, freno. ¿Cuántos modos de manejo tiene? Pues, tiene hasta el modo eco, y luego tenemos los modos normal, que en el que justo la regenerada de la frenada es un poquito menor. En este modo eco, también, dependiendo de las condiciones de manejo, Eddie, desactiva el motor delantero para incrementar el rango. ¿Cuántos motores tiene? Tiene dos motores, un motor adelante y un motor atrás. ¿Ambos eléctricos? Correcto, ambos eléctricos. Entonces, tenemos tracción en las cuatro ruedas. Ok, tracción en las cuatro ruedas, dos motores. Entonces, ¿cómo se carga? Tenemos un puerto de tipo 1 en la parte de atrás, el conector que conocemos como el conector americano. Entonces, es compatible con, básicamente, cualquier conector que tú encuentres en las plazas comerciales y demás. Ok, ahora, cuando ya vas a hablar de tecnología, antes decíamos, a ver qué hay abajo del cofre, ¿te acuerdas? Correcto. Vamos a ver qué tiene este carrazo, ocho cilindros, doce cilindros, línea en B, en lo que fuera. Este no tiene motor. O sea, tiene batería y no tiene un motor de combustible. No es un híbrido, es un totalmente eléctrico. ¿Dónde están las baterías? ¿Cómo funciona toda la dinámica de este vehículo? Pues mira, qué bueno que lo preguntas, Eddie, porque yo creo que gran parte o en gran medida, el que EV6 sea el vehículo eléctrico más premiado, tiene que ver con su plataforma, con la arquitectura, que se denomina EGMP, Electric Modular Platform. Modular porque, pues, tenemos esta capacidad de adaptarlo a distintos tamaños, a distintos segmentos. Podemos desarrollar ahora distintas químicas de batería y no tendríamos que rediseñar toda la tecnología del vehículo, motores, el sistema de enfriamiento, por ejemplo, fue reposicionado para tener más espacio en el interior. Como puedes ver, no tenemos túnel de aquí, de la transmisión como antes. No, porque no hay diferencial. Entonces tenemos un piso plano, las baterías están en el piso del vehículo. Tenemos un tamaño de 4.67 metros. Es un tamaño como de un SUV del segmento C, como sería nuestro Sportage, pero la distancia entre ejes es muy grande, 2.9 metros, que sería como de un SUV de tamaño mediano, un SUV de tres filas de asientos y por eso podemos ver que aquí nuestros compañeros de la cámara y todo, pues, tienen muchísimo espacio para las piernas, para las rodillas. No, están gorditos, si me digas que los dos. Tenemos una cajuela muy grande, tenemos unos voladizos muy cortos, Eddie, entonces... ¿Qué son los voladizos? El espacio que está después de la llanta y hacia el frente y después de la llanta y hacia atrás. Entonces, el tener menos, digamos, peso después del eje y un centro de gravedad más bajo nos da esta dinámica de conducción de vehículo realmente deportivo. Tenemos suspensión adaptativa, tenemos un diferencial electrónico de derrape limitado para tener lo que se entiende como torque de giro. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vas atacando una curva, el sistema de distribución de potencia le da más potencia a la rueda exterior que a la rueda interior. Entonces, te ayuda a tomar la curva a mayor velocidad. En fin, todo en el IBCX está pensado, está diseñado y desarrollado para tener una conducción deportiva verdaderamente extrema. ¿Cómo les fue en la prueba ya en pista Pegaso de mi amigo Manuel García? ¿Cómo les fue en esa prueba? Que justo ese día traía una infección. ¿Te acuerdas que te avisé? No puedo. Sí, sí, sí. No sabes la infección. Algo comí la noche anterior que estuve dos días tumbado, man. ¿Cómo les fue en esa prueba? ¿Qué pruebas hicieron? Hicimos prueba de drift, porque este vehículo tiene modo de drift, o sea, para deslizar. Y lo que hacemos ahí es enviar el 80% del torque atrás para tener mayor, digamos, capacidad de deslizamiento del vehículo. Hicimos pruebas de slalom, hicimos un arrancón de un cuarto de milla y consistentemente uno tras otro, uno tras otro durante los dos días de la prueba, los IBCX, no importa cuántas veces repitieramos la prueba, estuvieron dando en el cuarto de milla un promedio de 11.2, 11.6 segundos en el cuarto de milla, en los 400 metros, que es de verdad, muy, muy rápido. ¿Por qué podemos dar esta performance sostenido y consistente todo el tiempo? Porque la plataforma EGMP es de 800 volts. Hay muy pocos eléctricos en el mercado, muy, muy pocos, aquí en México son tres. IBCX es uno de ellos, que tiene una arquitectura de 800 volts, todos normalmente trabajan a 400. Cuando tenemos un voltaje tan alto, podemos tener un performance de alto desempeño, de forma consistente, uno tras otro, sin problema de calentamiento. Continúo con Rubén Ollo, él es el director de Relaciones Públicas y Comunicación, ¿está bien dicho director, gerente? National Manager. National Manager de Comunicación y Relaciones Públicas, ¿es correcto? Correcto. De Kia, Kia México, una empresa muy importante, una empresa de origen coreano, que fue la primera en imponer siete años de garantía con cualquier vehículo, y eso fue un exitazo. Además de los precios bajos con los que entró, con vehículos altamente duraderos, ahora da un paso muy grande con este vehículo totalmente eléctrico. A todo mundo le preocupa la autonomía. Déjame platicarte una experiencia, estuve manejando un híbrido enchufable y el motor que supuestamente te da 50 kilómetros de autonomía aproximadamente, no me daba los 50 kilómetros. Llegaba yo, lo cargaba en la noche, me daba 70 kilómetros, o sea 70, supuestamente 70 kilómetros de autonomía, salía yo de Bosque de las Lomas, regresaba a Bosque de las Lomas y llevo yo un 25. ¿Por qué se gastan tanto las baterías? En realidad, Eddy es una situación más como de cada fabricante. Siempre el rendimiento estimado está expresado en condiciones ideales, o sea, tanto vehículos de combustión interna como vehículos eléctricos o híbridos o lo que sea, la autonomía o el rendimiento que anuncian los fabricantes o que anunciamos los fabricantes son en condiciones ideales. Sí te puedo decir que Kia es de los fabricantes que tiene un sistema de pruebas en el que se acerca mucho a las condiciones reales de manejo, pero igual así como que te dice que tu vehículo de combustión te va a dar hasta 18 kilómetros por litro y pues es muy raro, es muy difícil que tú obtengas esos rendimientos porque son en condiciones de manejo ideal, sin subidas, sin bajadas, sin semáforos, sin tránsito, las pruebas no se hacen a 2600 metros sobre el nivel del mar y funciona un poco parecido con los eléctricos y con los híbridos. Dicho eso, EB6 tiene una autonomía en el caso del GT de 424 kilómetros y en el caso del GT Line de 506 kilómetros. O sea, tiene más autonomía el de menos poder, el Line que es de, ¿cuántos caballos? 320. 320 caballos equivalente, te da... 506 kilómetros de autonomía y en este que tenemos 576 caballos, que es lo máximo de deportividad y de performance, tenemos un rendimiento de una autonomía de 424 kilómetros. Esos son kilómetros de autonomía en subidas y bajadas, pasando aquí Reforma Lomas, yendo hacia Bosques de las Lomas, hacia Toluca, ¿eso me va a dar? Te va a dar una cifra bastante aproximada, mi querido. Y si llego a Toluca, ¿puedo regresar sin problema o a Puebla? Sí, correcto, sin ningún problema. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ahí sí. A Toluca sí. ¿Y a Puebla? A Puebla no he ido. Ahí quiere comer chalupas, mano. Vamos. Oye, a ver, mira, que bien acelera, ándale. Aquí es donde era el... El mojadito. Ve, ve, se va, se va. Pero entra el sistema, ok, y sí, acelera, es un diablito este coche. 0 a 100 en 3.5 segundos, y esas son cifras de superdeportivos, como de esas marcas que decías que se quedaron en el top. Sí, exacto. Ahora, vamos a suponer que hay un problema de una batería. Como son modulares, ustedes pueden cambiar una de las piezas de la batería y poner una batería nueva en ese pequeño cuadro, o cómo funciona la plataforma. Es correcto, la batería está segmentada en módulos y a su vez esos módulos en celdas. Entonces, lo que se puede hacer es reemplazar las celdas dañadas para minimizar lo más posible el costo de la reparación, Eddie. Porque, como sabes, en los eléctricos, el componente más caro, pues, es la batería. Claro, claro. Pero, bueno, este trae muchas cosas muy padres, no solamente la parte de la batería, que la parte eléctrica. Es un manejo deportivo, tiene una muy buena suspensión. Ahora que lo cambiaste a modo Sport, es mucho más rígida la suspensión. Hace una modificación completa. Pero es, además de que es muy silencioso, es muy divertido de manejar. De ahí a lo mejor se agarró y dice, ¡ay, güey! Sí, freno muy bien. La neta, esos frenos, esos Brembo que trae ahí, sí son muy buenos. ¿Y cuánto vale este coche? Nuestra versión GT Line tiene un precio de 1.171.900 pesos. Y este que estás manejando, el GT, que es nuestro vehículo insignia, ahora que nos continuamos el Stinger, tiene un precio de 1.329.900 pesos. 1.29.900. ¿Y para los cuates, ese es el precio? ¿Y para los amigos, es otro? Si te interesa, podemos ver. No, 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 gracias. Oye, ¿qué es este botón verde, eh? Es justo con el que puedes activar el modo de mayor performance, el modo GT. ¿Qué es el de agárrense? Correcto. ¿El que sacas lagrimitas? Exacto. Ok. Si quieres, apriétalo. ¿Ya? Ya. Ay, cabrón. Sí, eh. Es que no se me va a cruzar a alguien, mano. Que este sí, pero sí frena, o sea, no me lo alcanzo a llevar. Está padrísimo ese coche. ¿También tiene siete años de garantía? Siete años de garantía en todo el vehículo, Eddy, y para la batería tenemos ocho años. ¿Qué quiere decir garantía de ocho años en la batería? Que durante un periodo de hasta ocho años te vamos a garantizar que la batería tenga al menos, o te dé al menos en ese periodo de tiempo, al menos un 70% de la carga que tenía originalmente el vehículo. Bueno, pues, querido Rubén, yo te agradezco mucho que hayas venido. No sé en qué te vas a ir, porque este lo vas a dejar, ¿no? Te lo dejamos, mi querido Eddy. Ahí te mando un Uber. Seguro. Muchas gracias, la verdad. Al contrario. Y salúdeme ahí a toda la banda, a Daniel, a Horacio y a todos ahí en KIA, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Un feliz año. Igualmente, a ti y a tu auditorio. Gracias y que tengas otro año lleno de éxito, querido Rubén. Gracias, mi querido Eddy, qué gusto. Y hoy está conmigo Carlo Gavinelli. Carlo es el representante de Bodega Riojanas, de la cual me está recordando que hace siete años aproximadamente estuve transmitiendo. Y yo pensaría que fue hace unos días. Bueno, hace un año, dos años, ¿no? Pero luego dices, dos y tanto de pandemia, más dos o tres, pues sí, se dieron los siete. Ya estoy como peña, ¿no? Ocho. Ocho años. Qué gusto, Carlo, que estés con nosotros. Esta gran bodega que me gusta mucho, que tiene magníficos vinos, fundada en 1890. Correcto. Así que, cuéntanos un poquito más de la historia de esta bodega y ahora hubo unos cambios operativos administrativos. ¿En qué consistió y quién se quedó como winemaker o como enólogo? Pues mira, nuestro winemaker sigue siendo Emilio Sojo, que es parte de la familia Frías Tartacho. Y, de hecho, ha sido elegido este año como mejor enólogo de La Rioja por la revista The Drink Business, que es una revista inglesa. Nuestro presidente, Santiago Frías, te manda saludos. Gracias. Eduardo Sainz es nuestro director general y Federico Vázquez es nuestro export manager, nuestro director de exportaciones. Ok. Yo soy el área manager para la TAM y muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. O sea, ¿tú estás viajando ya toda Latinoamérica para posicionar los vinos? Desde la pandemia todo el mundo te recibe más por junta virtual que en persona, pero... Pero no pueden probar los vinos como nosotros. Hay que mandarlos y hay que hacer catas y sí hay que viajar, pero no tanto como antes. Entonces, ¿y qué vamos a probar? Cuéntanos. Hoy vamos a probar una de los vinos que producimos en Bodegas Johanas, que es Viña Albina, que es una marca que se hizo por la primera vez en el 1901. El nombre viene de una de las hijas de los propietarios. Y es un vino que es muy, muy importante, muy tradicional en España. Fíjate que Bodegas Johanas vende en España el 8% de los vinos reserva y grandes reserva que consumen los españoles. Entonces, pues quiere decir que Bodegas Johanas es un gran jugador dentro de los vinos de calidad en España. No, y además que han hecho una labor de venta, comercio a comercio, cuando vas a comerte unos pinchos o un emparedado, te paras en un barecito por una copita de vino, se me fue ahorita como le dicen, pero te tomas tu copita de vino, te ponen toda la línea de ustedes, muy bien, la verdad. Nos los hemos ganado a pulso, ¿eh? Y con la calidad. Con 133 años de trayectoria. Claro, apenas abrían, ya estaban ustedes ahí vendiendo. Y tenemos un crianza 2019, un reserva 2018 y un gran reserva 2015. Así es, quise traerte, pues, un poco de lo que vendemos aquí en México. La gama de viñalvina es más amplia que esto. También hay un blanco que aquí se vende muy bien, que es viñalvina blanco semidulce, que es de Biura y Malvacía, que es un vino que agrada mucho el paladar mexicano, porque es un vino que tira más hacia frutal y dulce que hacia seco. Entonces, es un vino que vendemos muy bien aquí. Y recordando, para el que no sea conocedor de Rioja, en Rioja, para que un vino sea crianza, o sea, tenga un cintillo posterior que indique que es un vino crianza, tiene que tener por lo menos 24 meses de añejamiento en la bodega, de los cuales mínimo 12 en barrica. En el caso de viñalvina crianza, nosotros le damos el 50% más del mínimo requerido por la denominación de origen y le damos 18 meses. Y además de darle eso, ¿cómo están trabajando las vinificaciones? ¿Cómo trabajan la tierra? ¿Cómo cosechan? Porque ustedes, una de las características era tener una gran cantidad de viñedos de más de 50 años. Tenemos en la Rioja Alta, en San Vicente de la Soncierra, y en Cenicero, que es el pueblo donde está la bodega, tenemos 1,724 parcelas. La gran mayoría son parcelas de muy chiquitas, y tenemos la suerte de tener viñedos, en su mayoría, por encima de los 35 años de edad, y hay algunos que superan los 80 y los 90. Y para hacer las diferentes gamas de vino, escogemos las diferentes parcelas, y en base al vino que queremos crear, pues tomamos una parcela o la otra. Y en este caso, las que tenemos aquí acomodadas estas copas, ¿en qué orden van? Van de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, o sea, aquí tengo el crianza. De izquierda a derecha, acuérdate que tengo dislexia. Dislexia y ADD. Entonces, de izquierda a derecha, ahí va de derecha a izquierda. Es correcto. ¿Ven por qué? ¿Por qué pasa la vida como pasa? Ok. Entonces, tenemos aquí de izquierda a derecha, este sería el primer vino que sería el crianza. Es correcto. Un tempranillo con mazuelo, ¿no? Tempranillo, mazuelo, es 80% tempranillo, 15% de mazuelo y 5% de graciano. Los tres vinos tienen la misma mezcla y los tres tienen barrica americana de tostado medio. Muy común hacer ese coupage de tres uvas. El mazuelo le da fuerza, el graciano le da el toque final. Es una uva que muchos productores, a los que muchos productores les huyen, porque es una uva muy, muy delicada. Entonces, siempre digo que dicen gracias, ¿no?, a la graciano, ¿no? Por eso el gracia, el graciano. Ok, y este, a ver. ¿Qué te pareció? Déjame acostumbrar la boca. Es un vino, este, dentro de lo que es Rioja, que son vinos que tienen una complejidad mediana o alta. No son vinos, por lo general, muy sencillos. Sobre todo cuando tienen este tipo de paso por barricas, que en este caso es 18 meses. Es un vino bastante fácil, ¿no? Es un vino fácil de maridar. Es un vino que puede ser, tanto para un conocedor de vinos como para un principiante, ¿no? Es un vino que se presta muy fácil. Sí, es un vino que va bien. Sí. Es un vino ligero en cuerpo. Tiene la presencia mineral muy marcada. Es un vino con mucho cuerpo, aunque ligero en tonalidad. Es un capa baja. No tan baja como para... Bueno, no. Inclusive puedo leer algunos de los renglones de mi guión. Muy joven todavía. No marca ningún colorcito que no sea el propio del que da la uva. Interesante el contraste que le da el mazuelo a la uva tempranillo, porque de ser muy frutal y tener más acidez la uva tempranillo, en este caso la frutalidad se hace más fuerte. Es una frutalidad, vamos a llamarle maldicho fortificada, porque no es como un vino fortificado, pero le da una presencia más estructurada. Muy bien. ¿Es correcto? Todo es correcto. Además, la descripción para cada quien es única, ¿no? Claro, claro. Yo no creo en que yo le tenga que decir a nadie cómo es el vino. Bueno, lo que sí se le puede decir al público es qué características tiene el vino y qué es lo que se quería obtener. A ver si se obtuvo, que esa es la nota de cata que hace el enólogo. Ya después tu percepción, tu conocimiento, el expertise te va dando una amplitud más gama de sabores y de aromas que vas a poder detectar. Es correcto. Ok. Vámonos a los dos más importantes, ¿te parece? Perfecto. Ok. Nos vamos a ir al reserva. En Cenicero hay muchas bodegas. Cenicero es una de las zonas más importantes de La Rioja, a la orilla de una carretera. Es el pueblo de Cenicero. Hay bodegas, hermana, bueno, amigas de ustedes importantísimas. De ahí es mi amiga de Marqués de Cáceres. Correcto. La señora Fournier. Muy querida amiga mía. Vecino. Vecinos, exacto. Amigos. Sí, ahí todos son amigos, ahí no hay enemigos. Ahí la competencia es buena. Ayuda a que todos se preocupen por hacer un mejor vino. Cuéntame más de este vino y dame datos. Cuéntame historias relacionadas con la producción de estos vinos. Pues mira, en Rioja tenemos 200 hectáreas propias y 600 hectáreas controladas. Y estas controladas, hay gente que cree que cuando el viñedo no es tuyo no lo haces bien. En nuestro caso, el 95% de los viñedos que no son propiedad de la familia, pero que son controlados, es de la tercera generación de personas que tienen ese viñedo y que trabajan con nosotros. Y la mayoría son, a su vez, socios de la bodega. Entonces... ¿Socios como cooperativa o socios que han invertido? Socios que han invertido. Por ejemplo, el de los viñedos de San Vicente Ábalos o de Manjarres o de Pesinha y San Asencio, con lo que se hace este reserva, ¿son socios de ustedes? Tu pregunta es muy específica. La verdad es que no conozco tan bien... Dime cuánto tienen de acciones. De las 1,724 parcelas que tenemos, quién es de quién y qué tan socios de la bodega. Te puedo decir que la mayoría de las acciones siguen siendo de la familia Frías Artacho y hay muchos más socios que tienen viñedo. Hay algunos que solamente proveen la uva, pero en su mayoría llevan dos o tres generaciones trabajando con nosotros. ¿Y ya compraste tus acciones o todavía no? Yo estoy... ¿Estás negociando con ellos que te venden unas acciones? Una, ¿no? Aunque sea, con lo que venden tienes para divertirte en... Con lo que te den utilidades a final de año, tienes para irte de buenas vacaciones. Pues la verdad es que cualquiera puede ser socio de bodegas riojanas porque es una empresa que cotiza en la bolsa española de valores. Ah, mira. Entonces, cualquiera de nosotros puede ser fácilmente socio. Ah, interesante eso. No sabía que cotizaban. No todas las bodegas cotizan en la bolsa de valores. Bueno, bodegas riojanas es una bodega que no solamente está en Cenicero, sino también es dueña de otras bodegas en las principales denominaciones de origen en España. Entonces, tenemos bodega en Toro, en Rueda, producimos vino en Rivera del Duero. ¿En Rivera del Duero con qué marca están? ¿Con qué etiqueta? Es una marca que se llama Alacer, que todavía no está en México y ojalá lo esté pronto porque el vino es una cosa maravillosa. ¿También tiene tres uvas esta combinación de 18 meses? Este tiene entre 24 y 30 meses de barrica, el reserva. ¿Este tiene 24, 30 meses? Entre 24 y 30 meses dependiendo de la barrica. Ajá, ok. Ah, bueno, claro, claro, porque es el reserva, por supuesto. Me quedé con la cabeza en la crianza. También tiene la característica de tempranillo, mazuelo y graciano. Es correcto. Es una característica propia de esta etiqueta. Sí. Ok. Aquí tiene mucha frescura. Más que la anterior, ¿no? Hasta tiene una parte como balsámica. Mucho más, exactamente, ahí iba yo. A esos balsámicos que la gente dice, ahí siempre hablas de balsámicos. Bueno, castor, los vinos tienen esas notas de balsámicos, eucaliptos o mentoles o hierbabuena. También tienes esos aromas terciarios de cuero mojado. No de establo, como dijiste, porque no se vaya a pensar que huele a establo sucio, sino a establo, a donde hay paja, a madera, a tierra mojada. Eso es a lo que se refiere. Exactamente. Pero también encontramos grosella, cereza, ¿no? Sí, ahorita, exactamente, en la parte más alta de la nota, la parte más profunda encuentro lo que dije de esos sabores, de esos aromas terciarios. Y en la nota más alta, que es la que pasa al final, a mi cabeza por lo menos, me viene esta fruta, sí la grosella, como el jugo de grosella, los helados de grosella, que luego comemos, típicos de los raspados en México. Exacto. Dulzona, además, te da una nota dulzona. En nariz, que en boca no encontramos, ¿no? En nariz. Ahorita estoy en nariz nada más. En boca no le he llegado, pero... En boca tiene acidez, una muy buena acidez que le va a dar una larga vida. No se percibe tanto el alcohol. O sea, el alcohol está muy controlado. Son tres y medio, tres y medio. Sí, muy bien integrado el alcohol en este vino. Diría que no es una nota que se perciba, que predomine por lo menos. No, para nada. Tiene buenos taninos, muy buenos taninos. Poquito de astringencia en los labios, la parte interna de los labios me deja. Típico de Rioja. Y es más largo, es más largo en sabor, en gusto. Y pide más comida que la anterior, ¿no? Y luego no la veo. ¿Qué no ibas a traer un filetito? Si quieres, ahorita vamos a cenar. ¿Cómo? Yo tengo que seguir trabajando, querido Carlo Gavinelli. Déjame hacer una pausa en 88.9 Noticias. Información que sirve en Ager Radio. Continúo con Carlo Gavinelli para seguir hablando de estos vinos Viñalvina. ¿Los probé en tu casa? ¿Habré probado eso en tu casa? Es posible. Se echó una cena. No, bueno, una carne maravillosa. Es un gran talento para la cocina. Gracias. Continúo con Carlo Gavinelli. Estamos hablando ahora de este Viñalvina. Un reserva. ¿Este de qué rango de precio es? A ver, vamos. El crianza y el reserva, ¿de qué rango de precio son? Pues mira, el crianza ahorita está a un súper precio en las tiendas de Sam's, tanto en línea como en las tiendas físicas. Y está sobre 185 o 200 pesos. ¿El crianza? Sí, está a un súper precio. ¡Guau! Muy barato. O sea, buen, muy económico, pues. ¿Y el reserva? Sobre 300. ¿En Sam's? Sí. ¿En dónde más venden? Solamente en Sam's Club está. Pues ahí es donde está el negocio, ¿no? Es nuestro importador exclusivo en este momento para toda la línea de Viñalvina. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y restaurantes? ¿No? Los restaurantes que quieran comprar en Sam's, que son muchísimos, lo compran en Sam's. Pero para este vino no tenemos otro canal de distribución que no sea Sam's en este momento. Método tradicional de vinificación, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos al tercero para que no nos gane el tiempo. Bueno, el tercero te quiero contar que acaban de hacer en abril de este año una cata retrospectiva en los de la revista de Canter, en el que tomaron los mejores vinos de Rioja. Tomaron alrededor de 60 bodegas diferentes. Y la retrospectiva cataron 2004 y 2005, que fueron añadas míticas para Rioja. Y este vino ganó, sobre todo los demás, en los dos casos. Yo también soy sorprendido del dato cuando nos lo comunicaron en abril que Steven había ganado tan gran premio, porque no es fácil ganarla todos dos veces. No. Yo me quedé felizmente contento. Y creo que es algo que es bueno de compartir. Por ahí me viene un aroma de canela. Canela compitiendo con pimienta. Sí. A mí me da una nota floral también, ¿no? Floral, violeta, coco también. Uy, no, no precibo el coco. Qué miedo. Este tiene 36 meses de barrica. Sí, y son barricas nuevas o barricas, o va mixto, barricas nuevas y usadas. Va mixto, depende de la añada. Siempre es barrica americana de tostado medio, pero no usamos barrica nueva para hacer este vino, o solamente una parte. Híjole, y si usáramos barrica nueva, sería demasiado cargado. Imagínate, 36 meses de barrica nueva sería, sabría más a lápiz que a vino. No sería más como masticar la punta de un lápiz. Que es algo que yo disfruto mucho, en los vinos y en el lápiz. Bueno. Es como disfruto las puntas del lápiz. Son gustos. Sí, sí, sí. Este en este momento no está en México y ya no se puede comprar, pero lo quería compartir contigo porque es algo muy especial. Lo vendía también Sam's en un estuche de tres que tuvieron para la Navidad del año pasado, pero ya se agotaron y en este momento, desafortunadamente, solo quien lo tiene ya en su casa lo puede disfrutar. Espero que lo podamos volver a traer a México pronto, porque creo que es un vino que vale mucho la pena que esté en el mercado. Pues sí, sí vale la pena. ¿De qué precios allá en España o en Inglaterra, digamos? Yo creo que sobre 35 euros, algo así. No estoy seguro, pero no estaba preparado para esta pregunta. Ese es el chiste. Bueno, 35 euros sería aquí en México más o menos 750 pesos. Yo creo que en México con los impuestos. Por los impuestos tenía 1,100. Sí. Oye, pues muy bien. Entonces, si alguien quiere conocer más de esta bodega, ¿dónde los localizan, Carlo Gavinelli? Pues mira, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos pueden encontrar como Bodegas Riojanas, Bodegas Riojanas Mex, también. Es el apartado para México. Y me encantaría que nos visitaran la bodega. Las visitas en la bodega de verdad son increíbles. Abierto para el no turismo al público. Abierto para el no turismo al público. Hay que reservar en nuestra página de internet, que es www.bodegasjohanas.com. Y ahí hay un apartado que dice visitas. Y es muy fácil reservar. Y de verdad, yo creo que las visitas valen muchísimo la pena. O sea, ver las áreas, las zonas de barrica, los calados. Es una bodega muy bonita, sí. Es una bodega que tiene mucho que contar. Es una de las ocho bodegas centenarias de Rioja. Es de las que más tradiciones tienen. Y yo creo que es una supervisita que vale la pena hacer. Bueno, si quieres que les siga diciendo que vayan, llévame. Y entonces ya seguimos... Ya seguimos diciéndoles que sí vayan a Bodegas Riojanas. No, sí prueben estos vinos. Y salúenme allá a Emilio y a toda la banda, por favor. Sí, así será. Un abrazo desde México a todos ustedes, señores. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.